¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Antes que nada los invito a estos tres links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. ¡Hola, hola, hola, packcheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, pues vamos a ver un poquito para qué sirven y cómo se consiguen lo que serían los tokens de Calavera Mutada y Calavera Amarilla, ¿vale? Pero antes que nada, pues quería darle un saludito a Brachel y también ahí en la descripción pues va a estar el link de su canal para que pasen ahí, se suscriban y las saluden de mi parte, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a entrarnos directamente a lo que sería el tema del video y bueno, pues ya saben ustedes que hay dos eventos con las calaveras, ¿vale? Estaría el evento de la Calavera Negra, ¿vale? Que es esta en la que vamos por el mapa. En Clásico le disparamos a esto que encontramos en el mapa, lo que yo le puse huevito. Y pues al dispararle nos van a dar de estas calaveritas, las cuales son calaveras negras. Y vamos a estar canjeando lo que sería todo este traje. En la descripción les voy a dejar el link de un video que les subí especial de lo que serían las calaveras negras, ¿vale? Pero entonces en este, a ver, y esta, lo que sería esta pañol, pañol, paño, pañoletica, lo que sería esta, es que ya ni hablarse, güey. Lo que sería esta pañoletica, pues entonces ustedes ya ahí, mañana van a entrar al juego y solo por entrar se la van a dar, ¿vale? Pañoletica, pañoletica, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿cómo conseguimos las amarillas y las mutadas, vale? Estos serían los cráneos mutados y estos serían los cráneos amarillos o cráneos dorados, ¿vale? Vale, este evento va a durar desde el 27 hasta el 3 de marzo, ¿vale? Entonces, pues ya hoy estamos a 29 y simplemente lo que tenemos que hacer todos los días es iniciar sesión. Por iniciar sesión, pues nos estarían dando el amarillo. Y por jugar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidas nos estarían dando otros 3 cráneos mutados, ¿vale? ¿Y para qué sirven? Bueno, pues muy fácil, simplemente nos venimos aquí a la partecita de eventos y venimos aquí donde dice cárgalo, ¿vale? Entonces aquí le vamos a dar en ir y ya estaría cargando lo que sería el evento, ¿vale? Aquí como ven tenemos esto a lo cual le vamos a denominar, a ver, ¿esto a qué parece? Esto parece un tripode con un bafle, yo no sé esto qué es. Vamos a ponerle jaula, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería esta jaula. Entonces, para llenar, digamos, lo que es la jaula vamos a tener que ir metiéndole cráneos, ¿vale? Tanto los cráneos mutados como los cráneos amarillos, ¿vale? Al irle metiendo estos cráneos, pues esta barrita de acá va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta que lleguemos al 100%. Cuando lleguemos al 100%, ¿qué va a ser? Pues lo que sería la mochila, ¿vale? Esta mochila la verdad que está muy bonita. Entonces simplemente la vamos a dar en recarga. Como ven ahí decía gratis. O sea que la primer recarga o la primera echadita de cráneo a la jaula es gratis, ¿vale? Luego aquí, pues como ven, nos pide dos para recargar. Y como ven aquí arriba tenemos dos. Entonces le damos recarga, ¿listo? Casi así. Si llegamos, pasamos el 30%, lo que quiere decir que ya podemos, miren, canjear lo que sería este ticket Arma Royal, ¿vale? Voy a pasarme a mi cuenta del norte porque allá tengo más cráneos, ¿vale? Si no que quería mostrarles así como desde el inicio del giro gratis y todo, ¿vale? Y en el norte pues yo ya recargué un poquito, ¿vale? Creo que ya estoy cerquita del 60%, así que vamos a mi cuenta del norte. Bueno, aquí ya estamos en nuestra cuenta del norte y pues bueno, vamos a entrar rápidamente a lo que sería el evento. Cuidado porque aquí pues sí empiezan. Miren, entonces, por ejemplo, mi cuenta del norte no la había abierto hoy. Entonces, miren, aquí por iniciar sesión pues nos están dando la amarilla. Y ahorita tengo que jugar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidas para que me den los otros tres cráneos, ¿vale? Entonces, como ven aquí, yo ya estoy a punto de llegar al 60%. Tengo dos cráneos mutados, tengo tres amarillos. Vamos a recargar, ¿vale? Con los otros dos que tenía. ¿Llegamos? No, no llegamos al 60%. No alcanzamos a llegar, pero bueno, creo que ustedes ya entendieron la dinámica, ¿vale? Entonces, aquí ya, por ejemplo, le damos obtener cráneo mutado. Y ya nos mandan aquí pues que me vaya a jugar a seis partidas para que me den esos otros tres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ahí hay un gatico. Entonces, aquí dice, ¿cómo obtener el token cráneo amarillo? Dice, solo juega durante el periodo del 27 de febrero al 8 de marzo. Y este token solo puede ser utilizado después del primero hasta el 8 del mismo mes, ¿vale? O sea, solo lo vamos a poder utilizar desde mañana, primero de marzo, que es domingo, hasta el 8, ¿vale? Entonces, por eso es que aquí esta maletica, este maletín, esta caja de guerra, como ustedes le quieran llamar, pues por eso tiene un conteo regresivo de 10 horas, 5 minutos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 0 segundos. Ahí, 10 horas, 4 minutos. Entonces, ¿por qué es? Pues porque cuando esto termine, o sea, cuando este conteo termine, mejor dicho, entre 10 horas, ya va a ser primero de marzo. Entonces, ya vamos a poder utilizar lo que serían los cráneos amarillos, como ustedes están viendo aquí en la cajita que nos muestran el cráneo amarillo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuando este conteo termine, qué va a pasar y qué va a salir de esta caja y en qué vamos a poder utilizar estos cráneos, ¿vale? Otra cosita es que ya cuando sepa, cuando se termine este conteo, pues les voy a subir otro videito así, súper corto, así de información. Igual ustedes saben que el canal es solo, o sea, más que toda información de Free Fire, así que pues nada, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de nada. También comparte el video con todos sus amigos ahí para que entiendan el evento y para que no se pierdan de, pues, de esta mochilita y la verdad que está muy chida. Luego les subo un videito con lo que sería el trajecito de la mujer que nos están dando gratis, ¿vale? Por ir a romper lo que serían las maquinitas. Miren, ahí está, yo ya tengo 38, son las que necesito para canjearme lo que sería este traje y luego les subo un videito en este traje con la mochila esa que nos van a estar dando, que la verdad que está muy chida. Por aquí la vamos a ver, miren, esta mochila de acá, también nos van a estar dando una foto de perfil y un banner, ¿vale? De el día de mañana, entonces, bueno, así funciona el evento, simplemente jueguen y entran todos los días para canjear el cráneo amarillo y jueguen para canjear lo que sería el cráneo mutado, ¿vale? Y para los cráneo negros, pues, en la descripción les dejo el video de cómo se consiguen. Y bueno, Paccheros, nos vemos hasta un próximo video, espero que este les haya gustado, denle ahí like, suscríbanse, comenten para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos hasta un próximo video y chao, chao.